Música A veces me pregunto qué es lo que pasará Son tantos los problemas en que terminar Cada lugar del mundo la gente se tira En que nació un primero la bomba estallará La vida no es eterna, como llega se va Tampoco más de ti no te arrepentirás Es muy triste saber que ya en todo lugar Por donde vayas miras, hambre y enfermedad Es muy triste saber que ya en todo lugar Por donde vayas miras, solo guerra y no paz Amar es tener el corazón en las manos No queremos llanto, no queremos llanto Cantemos Cantemos, cantemos por nuestra humanidad 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 Sabes no hay imposibles, todo es cuestión de amar Cantemos, cantemos por nuestra humanidad 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 Cantemos, cantemos por nuestra humanidad